De Mañana No es solo San Francisco de Macorís que ha perdido una voz cristina, un locutor de la victoria de la Nación Dominicana y la clase. Yo lo consideré uno de mis discípulos más aventajados y siempre me hubo un gran amistad y una gran perpetración. Es más, concluyo este pensamiento. Yo creo que a la clase de la cual soy parte, como locutor de la victoria de la Nación Dominicana, que soy yo, y mortal de la misión. Con esta humildad que me caracteriza, yo puedo decir que la última transmisión en vivo que realizó William fue yo que le dio el pase. O sea, no sé si usted recordará, porque quizás usted no me conoce, pero bueno, nadie es monedita de oro. Pero yo fui quien transmitió el desfile, ahora recientemente pasado, en la calle Principal Duarte de San Francisco de Macorís. La última transmisión que hice de la transmisión fue yo que le dio el pase a William García, que desde el día anterior estuvo ensayando, como todo buen profesional, el desfile conmigo. O sea, yo, la última transmisión que hizo en vivo, participó conmigo en el día de Duarte de San Francisco de Macorís. Usted puede imaginar lo que para mí significa, porque el día anterior él, ella es mi testigo, le llevó a su esposa allí, que también es una persona muy querida mía, para ir a saludarme allá. Y mira, esta partida, lo único que significa es que hemos perdido un ser humano de una calidad increíble, un gran creyente, la bondad de Dios, y un locutor que prosquisa, porque gente como William no pasa de moda, no se le llega el tiempo. Paz a él, a su familia, y a la clase locutoría, la incluyo a usted, que la voy preguntando quién era yo. Yo soy un hombre de locutoría y de tipo interno, que tengo el carnet número 95 de la radio, y que viví mi carrera de locución mucho tiempo en San Francisco de Macorís, donde dejé muy buenos discípulos. Entre ellos, y en primerísima posición, William García, paz a sus restos y conformidad, y deseemos siempre el Padre Nuestro, hágase, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme expresar que Dios nos bendiga a todos y colga de paz y de resignación a la clase locutoría y a la familia de William García. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cepeda y Cepeda, que siempre ha estado con nosotros y que es de nuestra tierra. Así se hacen grandes amigos, grandes alianzas de amistades por toda la vida. Gracias, Cepeda. De mañana